Se pudo va a ser muy complicado y como te digo, aquí desde ese caso para mí es de los más complicados que hay y creo que va a ser igual de los primeros minutos del campeón del tributingo y igual yo creo que yo creo que el equipo va a ser igual, creo que ahora viene con la temporada y se recuperamos también efectivos, pero sin duda yo creo que lo importante es para la parada que viene aunque la sensación no son de todo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video